¡Ey! He recolectado 13 boletos normales y 4 premium ¿Vale? De 13 gachas Y 4 premium Por cierto, carta de gacha Vale, vamos a abrir primero los normales ¿Vale? ¿Dónde están las nuevas? Matarile, dile, dile Cierto, es verdad Solo es con los raros ¡Soy medio tonto! ¡Cartas añadidas! A ver Este ya estaba Este ya estaba Este ya estaba Vale, yo os la paso Ahora mismo tengo la duda de que no sé cuáles son los que ya estaban Y las que no, ¿vale? Esta Bulma ya estaba Tiene... Rey Vegetta, este no estaba Un cooler No sé si estaba Ah, aquí ¿Froly? ¿Froly? ¿Estaba? Que es que si te lo quiero Goku Ultra Instinto Este no estaba ¿Dónde está? Uy, este Vegetta Ese Vegetta Ese Vegetta ¿Dónde está? ¿Este Vegetta? Ese Vegetta Ese Vegetta No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya las tengo Quiero esta ¿Vale? Quiero esta Así que, eh... Vamos al lío Cartas añadidas Un boleto A ver, sé que es mejor lanzar cuatro, diez boletos a la vez Pero... Como no he farmeado más que cuatro ¿Vale? 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 Voy a pinchar un palo Vale, a ver qué más nos toca A ver si nos toca algo guapo Venga Tocanos ese Goku Ultra Instinto ¡Silas! Pero ya la tenía Estas Silas ya la tengo Es promocional, no está mal No está mal La verdad Bueno, pero me das ocho boletillos Hay muy ricos Vale, a ver qué más nos toca Compañeros Una Pedrola Otra vez ¿Ya? ¿En serio? O sea, me tocas una que ya tengo y me tocan tres veces ¿Pones cartas nuevas y me tocas este mojón? Último Venga, compañeros Vamos, vamos Vamos, ojo rico Y me como un mojón Esta creo que es de dos estrellas No, no, pero es de dos estrellas Esto es una mierda Pinchar un palo y costar sol Pero bueno, es una mierda Y bueno, me van a nave Esto es un mojón, gordo Me dará... Bueno, a ver, para normales voy a abrir alguna de estas que no tenga completa Esta misma Vale, abro los pies del tirón Y abierto la que ya tengo ¿Seré tonto perdido? ¿Seré bobo perdido, tú? Muy bien, ala, que bien, que rico Muchos boletos gachas Que no me vale empanada Soy medio tonto Si estas dos están compositas No me sale de completar Ah, pues promoción Venga, vamos a abrir los tres que me quedan aquí A ver si hay algo que no tengo Tengo que formear y completar las colecciones, tío Porque la verdad lo tengo todo muy a medias Vale, ahí Tenemos un caulifa Esta o... Esclava 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 No me acuerdo ni como se llama Vale, a ver, venga Otra que no tenga, anda, fuerza Venga Venga 5-3 Ok, a ver, ahora Venga Que viene Aquí se viene una guapa ahí De estas tórricas O me viene otro mojón Pero de los gordos ¿Qué hacemos? Más boletos Muy bien Cuatro boletos tengo A ver si puedo hacer este intercambio Eh... Cambiar boletos 52 Tengo para ahora uno de estos Sí Estos que no hay muy bien Vale Para abrir una gacha Para el próximo día Para el próximo día ya os digo que Voy a abrir torches, ¿vale? Voy a abrir de 10 en 10 Y... A ver si esparme unos cuantos Unos 40 o 50, o lo menos Para hacer uno un poco más... Más... Más por cago en la marcha, ¿verdad? Pero... Mira que hay 3.000 millones de cartas nuevas Y que me tenga que tocar la misma mierda siempre, tío Vale, me da para nada, ¿no? Nada para nada Para uno de esos normales Que no los pierdo tan... Ni pizados Vale, a ver qué accesorios ha puesto nuevo A ver si me lo marca como nuevo Vale Eh... 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 Marcar por nuevo No me viene por fecha ¡Ah, nuevo! Mira, mira, aquí lo tenemos Buscar Pero no había puesto accesorios nuevos Y han dado objetos A ver aquí si hay algo nuevo ¡Oferta! Y vamos, te vas a comer tú los 300.000... Los 300.000 tenis que van a un cachorro de estos, ¿sabes? Para lo que vale Eh... Por favor, comad al citro Nada, aquí no hay nada nuevo Y antes de andar por todas las cosas nuevas Vale... Eh... Nuevo Buscar Oye, menuda triunfada tú Hemos comprado todo lo nuevo que había Pero si ponía... Es que te pone... Madre mía... Te pone... Hay cosas nuevas Bueno, vamos a ver las misiones nuevas Por cierto, me falta una por terminar del otro lado Misiones adicionales Me falta por completar... Esta... Derrota a Broly y sus aliados Porque la de Silas sí que la tengo hecha Y todo lo demás Así que todo esto de aquí será nuevo Tengo que intentar ir a por esta, ¿sabes? Vale... Derrota a Beech y a sus aliados Normal 2 Eh... Difícil contra Silas y Saiyaman Derrota a Broly y sus aliados Madre mía... Derrota a Goku y sus aliados Derrota a Vegeta y sus aliados ¡Dios! Madre mía... Esta es complicada, eh... Pero vamos a empezar por... Por las normales Que hace mil millones de años que no juego Espero que me acuerde de mi estrategia Que si mal no me equivoco Era meterme un tortazo con... Goku Super Saiyan O... Gopeta Super Saiyan... Ea... Gopeta Super Saiyan 4 Vale... El otro buffar... A Freezer lo estaba subiendo de nivel... Trunks era para buffo... Vale... Y Krillin... Creo que lo tenía a punto por las... Creo... Vale... Equipo registrado... Perfecto... Espera acordarme... Voy a jugar una ronda 2... O... No tenía una que... Ah, mira... Esta... Con ese módulo, vale... Para que no me superen el 7000 de potencia... Y tener más opciones... Mayormente que ya os digo... No sé si me acordaré... No sé si la cagaré mucho... Espero que no... Vale... Pero tengo ganas... Oye, mira... Voy a hacer eso... Pegarme una farmeadita guapa... Eh... Y... Conseguir ahí... Porque me faltan muchas cosas por hacer... Me falta hacer el arcade... De muchas cosas... Que a lo mejor... Poco a poco ir subiendolo... Eh... Y no abandonar tanto este juego... ¿Sabes? Porque a mí personalmente me gusta... ¿Sabes? O sea... Independientemente de que sea de... De Switch o no... Que sabéis que... Ahora mismo soy la persona que más me gusta... Eh... Este juego me gustaba... Yo creo que los juegos que aún me gustaban... Son los dos que tienen... Que no se puso de niceno... Vale... Ellos no van a poder... Pegarme mucho de esto... Que después... He visto que. Te vengan... De los más, de los más confirmados... ¿Vale? ¿Yo lo que hago era esto? Esto aquí... Esto aquí... Y esto ahí... ¿Vale? No he leído yo que hacía ese No he leído que hacía esa carta Vale, ese es lo que hace la mía Vale Te la vas a llevar puesta, compañero Me encanta el personaje de Paragos Y la armadura que lleva Porque lo que te vaya en falda es un poco Paragos Es que me gusta mucho la película de Broly También la película de Broly me ha gustado Lo he gustado Venga, hala, adiós Adiós, saludarle con la manita que se va para casa Adiós, Paragos Lo he hecho a Broly, creo que lo estaba subiendo de nivel Creo No me acuerdo muy bien O sea, ya os digo Es que desde lo último que acabé Me he hecho hoy una vez la misión Para conseguir esos cuatro O por lo menos para abrir alguno ¿Vale? Para enseñar que había cartas nuevas Pero no he hecho nada más No he hecho nada más No he hecho nada más Vale, 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 vale Compañeros Ah, pues, está muy bien Así Finalmente, me gav resurrecté Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡Qué faena, tío! ¡Y lo del 3.000! ¡No sé si es que me estoy agradecido con las cargas, macho, que no he aceptado una, eh! ¡Eso sube la velocidad como patinar, ¿sabes? ¡No es mal que tengo una resistencia como la de un caballo, ¿sabes? ¡Ala! ¡Es que no ha doblado al medio, tío! ¡Es que en serio que no ha doblado al medio! ¡No es mal que tengo esto para turno 2! ¡Pero es que me ha roto... ¡Me ha roto todos los sistemas! ¡Battle App! ¡Viva a las barras! ¡Caro! ¡Mira que me ha dado! Vale, pues ahora tengo que pegar control. No me queda... no me queda otra. Y a esta tipa se me va a poner a... a Broly. por favor que bien decía dos cálculos pero con que una me lleve a la zona alta me vale no me fastidies macho, venga hombre, venga hombre a la broly cómete ahí un jamón ceci blanco fijalo pues sabemos todos si te lo vas a comer este no tiene lo de chisme no, no es una de las deméritas, solo tiene chile presencia cate simple el príncipe disparado, listo, esperemos que no funcione bien porque si no estamos hundidos vamos a aumentar la velocidad, si vamos, con que me pase uno que un milagro, nunca mejor dicho, ole, ole compañero ole compañero creo que cuando es suficiente no pues no era suficiente Un perfecto riquísimo Un perfecto riquísimo Un perfecto riquísimo Un perfecto riquísimo Otra vez Esos 3.000 de daño que no podía hacer Me han hundido Que menos mal porque tengo un equipazo, ¿sabes? Porque muy mal con las cargas de C.I. Con la carga de impacto, ¿vale? Este es el score de hoy, ¿sabes? Bastante... Ojo, ¿sabes? Bastante eso nos ha complicado el asunto Vale, me dan asila, subo en cromo y dos... Super energía del héroe de la justicia Debilidad telegrafiada Me das una recompensa que es un montón Capacidad de capturar enemigos Tengo que jugar más para el arcade para capturar enemigos, tío Es que como casi no lo he jugado La mierda de resistencia que me da La experiencia que me da Se han cruzado por dos, ¿sabes? Freezer, Freezer No me necesito Freezer Ahora mismo te estás llevando a toda la experiencia Freezer, o sea que tenías que estar ahí a tope A tope ¿Vale? ¿Cuántas misiones me quedan? Vale, me quedan tres, ¿vale? Voy a hacer en el siguiente vídeo Estas dos... Estas dos misiones ¿Vale? Y en el siguiente O sea, haré tres vídeos más O sea, dos vídeos más Este Y luego haré este con las... Con todos... Con un montón de... De billetes para farmeados, ¿vale? Pero es que... Ojo, es que este tiene que ser una bestiada Pero considerable Tendré que estudiar el mazo Tendré que... Además tengo que terminar esta de aquí ¿Sabes? Esta de aquí Es complicada, ¿eh? Es bastante complicada Pero bueno Sin más Espero que de verdad os haya gustado el vídeo Simplemente pues para... Representaros que hemos vuelto A... Super Dragon Ball Heroes World Tournament Mission ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así No olviden de darle directo a suscribirme Me sacáis una sonrisa Suscribiros Compartir este vídeo Este es un amigo muy, muy guay De precio Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en el siguiente ¡Gurperur!